Nosotros habíamos dejado el carro estacionado, después como tardamos una hora para entrar a la facultad, nosotros nos fuimos enfrente a comprar unas cosas y en eso vimos que pasaron tres camionetas en contra. Después empezamos a fichar golpes, entonces nosotros salimos corriendo y se empezó a hacer la balacera. Ya después de ahí nosotros nos metimos, nos tiramos de volada, nos empezamos a asustar todos y después vimos que le tiraron al... al... le tiraron al de la camioneta, a la RAM. Habían dos personas, una se fue para un lado y al que venía manejando le dispararon y se lo levantaron. Tras una persecución y balacera, un abogado fue levantado por un grupo armado en la colonia Mitra Centro. Los hechos que fueron reportados este miércoles poco después de las 11 horas causaron pánico entre estudiantes de las facultades de medicina y odontología, ubicadas en la zona donde los delincuentes dieron alcance al litigante, cuando en su camioneta circulaba en contra y chocó contra un autobús de la universidad y otros autos. Ahí los delincuentes bajaron al abogado, presuntamente Raúl Gerardo Lozano Sepúlveda, quien conducía una camioneta Dodge Ram Roja 4x4 y se lo llevaron en una minivan. Había muchísima gente. Esta calle siempre está muy transitada por muchos alumnos y si todos se tiraron, hubo un pánico muy feo. Pues sentí mucha angustia, o sea, me entré en shock. Lo único que hice fue tirarme. En la huida, el comando se topó de frente con una patrulla de la policía regia, donde solo iba un policía que portaba pistola, el cual se replegó porque los delincuentes lo superaban en número y si los enfrentaba pondría más en riesgo a los estudiantes. Mientras que a unas cuadras de ahí, sobre la avenida Simón Bolívar, los secuestradores dejaron abandonada una de sus camionetas, elnorte.com.